Señor, gracias por estar a nuestro lado y por ser bueno, que en este nuevo mes tu gracia y tu favor siempre nos acompañe, por favor ilumina nuestro camino y ayúdanos a superar las dificultades con valor y sabiduría. Amado Dios, gracias por los nuevos rayos de luz de este nuevo día, ayúdame para que pueda realizar aquellas cosas que me parecen difíciles. Señor, gracias por darme momentos bellos y alegres y por fortalecerme en los momentos de dificultad. Gracias por todo lo bueno que ha de venir y por siempre estar a mi lado. Amén. Buenos días.